Puro Chile es tu cielo azulado, pura frisa es tu santa fría. Y tu campo de flores rojado, es la coja feliz de Leré. A mi esposa es la blanca montaña, que te dio por barbarte el Señor. Que te dio por barbarte el Señor, que se va a quedar aquí. El derecho de vivir, poeta O'Chimí, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!